Muy buenas tardes. El rector de la unidad Lerma les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en la toma de protesta de la doctora Alma Patricia de León Calderón como secretaria de la unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana. Nos distinguen con su presencia en este honorable presidium el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de nuestra universidad. La doctora Norma Rondero López, secretaria general. El doctor Gabriel Soto Cortés, rector de la unidad Lerma. El ingeniero Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi, secretario de la unidad Saliente. La doctora Alma Patricia de León Calderón, secretaria de la unidad. La doctora Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos, profesora investigadora de la unidad Azcapotzalco, quien fuera directora de dicha división y también rectora de la unidad. La doctora Rafaela Blanca Silva López, directora de la división de ciencias básicas e ingeniería. El doctor Gustavo Pacheco López, director de la división de ciencias biológicas y de la salud. Y la doctora Mónica Francisca Benítez Dávila, directora de la división de ciencias sociales y humanidades, quien se encuentra enferma pero está conectada vía remota y a quien le deseamos pronta recuperación. Asimismo agradecemos la presencia de la doctora Yadira Zavala Osorio, secretaria de la unidad Azcapotzalco y en representación del rector doctor Oscar Lozano Carrillo. La doctora María Angélica Buendía Espinosa, secretaria de la unidad Xochimilco y en representación del rector doctor Francisco Javier Soria López. El doctor Gerardo Clóz Fernández del Castillo, secretario de la unidad Coajimalpa. También nos distinguen funcionarios de la rectoría general, la doctora María de Lourdes Delgado Núñez, el doctor Alfonso Mauricio Sales Cruz, el doctor Joaquín Flores Méndez, el licenciado Francisco Maldonado Castro, la licenciada Gabriela Rosas, la licenciada Grisel Ojeda, la maestra Mariana Piña Hernández, por supuesto estamos muy felices que nos acompañen esta tarde los seis rectores de la unidad Lerma. Se encuentra con nosotros el doctor Francisco Flores Pedroche, quien fue el primer rector de esta unidad. El doctor José Mariano García Garibay, tercer rector de esta unidad. Muchas gracias por la presencia del maestro Nayib Armeta Ruiz, director de educación del municipio de Lerma, en representación del presidente municipal, licenciado Miguel Ángel Ramírez Ponce. También por supuesto a las secretarias y secretarios de unidad, directores y directoras de división, titulares de las jefaturas de departamento que nos visitan, bienvenidos también los trabajadores académicos y administrativos, estudiantes, familiares, amigos, invitados especiales del sector académico y productivo, comunidad universitaria que nos sigue por redes sociales, sean todos bienvenidos. Nos acompaña también el abogado general, ya lo perdí, perdón, Rodrigo Serrano. A continuación escucharemos al doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de nuestra institución. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación del rector de la unidad, doctor Gabriel Soto y saludo muy cordialmente al presidium que me acompaña, ya fue mencionado con amplitud, sin embargo, nombraré a la doctora Norma Rondero, secretaria general, al propio doctor Gabriel Soto, rector de la unidad, al ingeniero Darío Guaycochea, secretario de unidad saliente, a la doctora Alma Patricia de León, secretaria entrante, nos acompaña por vía remota la doctora Mónica Francisca Benítez, que le deseamos pronta recuperación, a la doctora Rafaela Blanca Silva, mucho gusto también, al doctor Gustavo Pacheco que nos acompaña, por supuesto a nuestra invitada que atestigua también junto conmigo, la doctora Paloma Ibáñez, es rectora de la unidad de las Capotzalco, saludo muy cordialmente a las y los secretarios de unidad que están aquí presentes, a las y los funcionarios que me acompañan de la rectoría general, bienvenidas, bienvenidos en esta ceremonia, es un gusto saludar al doctor Francisco Flores Pedroche y al doctor Mariano García Garebay, rectores de esta casa de estudios y muy cordialmente la presencia del maestro Nayit Armeta Ruiz, director de educación del municipio de Lerma. También saludo por supuesto a todas las y los trabajadores académicas, académicos, administrativos, administrativas de nuestra universidad y en particular de la unidad, al alumnado en general que está aquí presente y familiares de las, de la secretaria y el secretario de la unidad Lerma. Creo que además de agradecer la invitación quisiera mencionar que el motivo de estar aquí como testigo de esta importante ceremonia obedece a varias razones que es importante que las exprese. La primera de ellas, bueno todas concurren con la importancia de la ceremonia que estamos atestiguando a nivel institucional, pero quisiera primero decir que la relevancia del proceso de consolidación de la unidad Lerma nos trae el día de hoy a atestiguar esta ceremonia, pero también a darle seguimiento a las propuestas que derivadas del reciente proceso que tuvimos para nombrar al rector de la unidad Lerma, hacen que el rector general y todo el equipo de la rectoría general coinciden con la junta directiva y con el propio patronato quien también pronto estará visitando la unidad en estar dándole seguimiento y acompañar este proceso de consolidación de nuestra quinta unidad para bien de toda la institución. La segunda razón pues también es reconocer finalmente la conclusión de una de las etapas que ha vivido con gran compromiso el ingeniero Darío Guaycochea. Creo que es muy importante que institucionalmente reconozcamos su trayectoria en términos de las diferentes posiciones. Me refiero a los cargos de secretario académico que tuvo en la unidad Azcapotzalco como secretario de la unidad Azcapotzalco, también en varios periodos en la propia unidad Lerma y en los cuales ha manifestado un compromiso con la institución y sobre todo sus aportes han sido muy relevantes en el desarrollo de la institución a lo largo de todos estos años. Muchos de nosotros nos hemos enriquecido con su participación en los diferentes comités, comisiones en los que hemos tenido el gusto de coincidir con él. Justo es que como mínimo la institución reconozca el día de hoy su gran trayectoria que no ha concluido en la institución pero que ha marcado creo que a diferentes actores y que están aquí y que han tenido el gusto de colaborar con ingeniero Guaycochea. Entonces ese es el segundo motivo que quisiera mencionar y el tercero por supuesto no menos importante obedece la importancia que tiene para la institución el cargo de secretaria de unidad. Como todos lo saben la función de secretario o secretaria de unidad es muy relevante institucionalmente porque tiene a su cargo las funciones en las cuales obedecen a el buen funcionamiento de la unidad y que es crucial para que materialmente se transbuscan los planes que el rector de la unidad por supuesto marcará pero también que en los diferentes mecanismos de concertación se enlazan con lo que las y los directores de división establecen y que desde el nivel de las jefaturas de departamento también en estos mecanismos de concertación como decía es importante que se concreten a partir de lo que desarrollan las y los secretarios de unidad. Por supuesto le toca también la interlocución con las y los trabajadores administrativos y que es una pieza fundamental para que el alumnado, los trabajadores, las trabajadoras administrativas y administrativos y el personal académico todos en armonía contribuyan a la consolidación en lo particular de la unidad LERMA. Ese es el mensaje que de manera muy sucinta acabo de expresar y que sobre todo le deseo muy buena fortuna y sobre todo mucho éxito en lo que emprenda el ingeniero Darío Guaycochea y por supuesto ponerme a las órdenes de la doctora Alma Patricia de León Calderón y desearle también mucho éxito en su gestión que ya ha iniciado hace unos días y agradezco a todas y a todos su atención. Enhorabuena para la unidad LERMA. Gracias. Muchas gracias doctor de los Reyes Heredia por su mensaje. Ahora escucharemos el mensaje que nos dirigirá la doctora Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos, profesora investigadora de la unidad Azcapotzalco. Hola, buenos días. Distinguidos miembros del presidio, invitados e invitadas. Agradezco la invitación para acompañarlos y sumarme en este día en que se hace un reconocimiento a Darío por su trayectoria. Felicito también a la doctora Alma Patricia de León Calderón y por supuesto aprovecho un poco atrasadas pero para felicitar al doctor Gabriel Soto. También no quisiera dejar de decir que tiene muchos años que no venía por LERMA. Entonces me da muchísimo gusto ver el avance. Todavía tengo pendiente ir a los edificios pero sí veo un cambio. Entonces felicitar este trabajo que se ha venido dando con los anteriores rectores y con todo el equipo que acompaña. Me da mucho gusto ir viendo el crecimiento de la unidad LERMA. Cuando me pidieron que diera unas palabras en tu honor, Darío, me alegra mucho estar aquí contigo el día de hoy. Pensé que es un gran reto en poco tiempo referirme a la trayectoria amplia, impecable, exitosa y versátil de alguien como tú. Trataré de hacerlo de una breve manera enfatizando en especial el lado humano y la bonomía con la que te has desempeñado. Son 37 años en que desde diferentes escenarios aportas y has contribuido en el funcionamiento y buena marcha de la universidad. Como secretario académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzaco del año 93 al 2008, como coordinador divisional de Planación del 2008 al 2009, secretario de las unidades Azcapotzaco del 2009 al 2013 y el LERMA del 2014 a la fecha. Como profesor en UAM desde el año 85. De verdad aportaba la construcción de la universidad de la UAM en su conjunto y creo que pocas personas con una similar trayectoria a la tuya. Alguna vez cuando platicábamos de tu trato con tantas personas a lo largo de tu vida en UAM, profesores, profesoras, alumnes, trabajadores, con tu equipo cercano y en especial con órganos de gestión como directores y rectores, todos, todos con nuestra diversidad de personalidades, trato, historias de vida. Te decía que siempre he admirado tu capacidad de relacionarte con diversas personas, tu flexibilidad para trabajar con tantos entes que podíamos ser tan diferentes y poder adaptarte a nuevos entornos. Siempre te decía de tu capacidad de aguantarnos. Si escribías tus memorias de lo que has vivido y experimentado en UAM, también lo comentábamos, seguro serían varios tomos. Supongo que reveladoras en muchos sentidos. Lo bueno es que también lo comentábamos como en Las Vegas, lo que sucede en la UAM y en las unidades, se queda ahí, ¿verdad? Seguro que muchas personas de las aquí reunidas hemos tenido trato contigo de una u otra manera en tu desempeño como secretario de la unidad Lerma o por alguna actividad anteriormente desarrollada, como es mi caso en la unidad Azcapotzaco. Tantas personas que has tocado de manera positiva en este largo andar. En lo personal, quisiera resaltar de los cuatro años que trabajamos codo con codo en la unidad Azcapotzaco en la secretaria y la rectoría de la unidad y de tu desempeño como una persona directa y centrada. Éramos extraños, no nos conocíamos, ajenos uno con otro cuando comenzamos a trabajar juntos y te revelaste como una persona excepcional a quien aprendí a conocer y valorar en el trato diario. Quisiera comentar que eres la mejor persona para tener al lado en una emergencia. Seguramente varios de aquí sí hemos tenido alguna emergencia, como la que vivimos cuando hubo una fuga de gas de una empresa vecina o también cuando la epidemia de influenza, que por supuesto nada se compara con lo del COVID, ¿verdad? Y siempre con un actuar reflexivo, una persona tranquila, metódica, propositiva. Me ayudaste mucho en la interacción con el gran equipo que tenía de la secretaria de la unidad, al igual que en el trato con las diversas divisiones. Vivimos muchos retos, desafíos, problemas y yo sabía que podía contar contigo. En muchas ocasiones fui testigo de que anticipas las necesidades de los demás. Algo que me gustaba trabajar contigo es que podías corregir y rectificar el rumbo respecto a alguna decisión cuando era necesario. Ustedes saben que los secretarios de unidad, digo, en esta gestión, pues difícil en la que elaboran, ¿no? Muchas veces tenemos que tomar decisiones sobre la marcha y rectificar el rumbo y me parece que Darío en ese sentido era muy flexible. En fin, podría seguir hablando de tus virtudes, del bien ser, el bien hacer y el bienestar por largo rato. Compartir anécdotas en ese sentido, en atención a los presentes y al tiempo no lo haré. Sin embargo, sí me gustaría compartir algo que creo que puedes plasmar en mucho lo que sintetiza tu espíritu. Alguna vez, cuando lo llamé para ver si trabajábamos juntos, le pregunté que a quién le sería leal y él me dijo que en su actuar y proceder era leal a la universidad. Creo que lo has probado con creces a lo largo de estos años. Tu lealtad a la UAM que es inquebrantable. Felicidades por una gran carrera teniendo siempre en mente a nuestra universidad. Nos debemos congratular por contar con personas como tú, ajala tuviéramos más. Te deseo lo mejor en este camino que hoy emprendes. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ibáñez Villalobos. Ahora toca el turno al ingeniero Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi. Acaba de incorporarse un ex-rector, el otro ex-rector de la unidad, el doctor Emilio Sordo. Doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general. Doctora Norma Rondero López, secretaria general. Doctor Gabriel Soto Cortés, rector de la unidad de arma. Doctora Alma Patricia de León Calderón, secretaria de la unidad de arma. Querida amiga doctora Paloma Ibáñez Villalobos. Doctora Mónica Benítez Dávila, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctora Rafaela Blanca Silva López, directora de CBI. Doctor Gustavo Pacheco López, director de CBS, maestro Nayib Armeta Ruiz, en representación del señor presidente municipal licenciado Miguel Ángel Ramírez Ponce. Jefas y jefes de departamento, secretarias y secretarios de las unidades hermanas, personal académico y administrativo, alumnado, invitadas, invitadas, y mencionaré a otras personas conforme avance mi discurso. A principios de 2009, quien era entonces mi jefe, el doctor Emilio Sordo Zabay, director de Cebellas Capozalco, me invitó a una reunión en la Casa del Tiempo, en la que se discutiría un proyecto que proponía el rector general, doctor José L. Malabadí, la creación de la quinta unidad. Yo era coordinador divisional de planeación y meses atrás había terminado mi larga gestión como secretario académico. Al llegar, me encontré con que además de nosotros, había académicos y académicas de otras unidades y personal de confianza de la rectoría general. Conocía a parte del grupo, a parte no, y a partir de ahí se sucedieron otras reuniones en rectoría general y después en un hotel de la zona metropolitana de Toluca. No todas las personas que participamos al principio continuamos trabajando en lo que se denominó históricamente la Comisión Lerma, pero quienes permanecimos y varios están presentes, lo hicimos con verdadera pasión. Pasión y creatividad, y voy a dar algunos ejemplos. El grupo de ciencias sociales propuso el nombre de división de saberes humanos y procesos creativos. El de ciencias biológicas conservó el nombre clásico de ciencias biológicas y de la salud, pero propuso cuatro departamentos, los tres que hoy existen y un cuarto llamado ciencias genómicas. Mariano, fíjense ustedes qué vanguardia. Y el grupo de ciencias e ingeniería propuso el nombre de división de ingeniería, ciencias e innovación ICI. Mi buen amigo Emilio Sordo no logró empujar esta propuesta en ese momento, pero años después, cuando se elaboró y aprobó el plan de desarrollo de la unidad Lerma, se rebautizó a la segunda función sustantiva como investigación, creación e innovación, recuperando el acrónimo ICI, casualidad seguramente. Como resultado de esta labor, el colegio académico en la sesión 312 aprobó la creación de la unidad Lerma cerca de las 7 de la mañana del 14 de mayo de 2009 y sus tres divisiones, con los nombres que hoy tienen en la misma sesión, pero una semana después, el 22 de mayo. Después de la comisión, después la comisión Lerma se volvió a reunir para formular la propuesta para los departamentos y una vez cumplió su mal dato, se disolvió. Poco tiempo después inicié mi gestión como secretario de Azcapotzalco, lo que me permitió apreciar el despuntar de la unidad Lerma a través del trabajo que desarrollamos en el cuerpo directivo de la universidad. Recuerdo que años después, en los primeros días de junio de 2013, participaba un servidor como asesor de una comisión de colegio académico y al término de la reunión le dije a mi amigo Rodrigo Serrano, voy a dejar de ser secretario cuando el Cruz Azul gane un título de liga. Mi profecía parecía omisa cuando a la semana siguiente entregué el cargo de secretario de Azcapotzalco. A mi recordado amigo Abelardo González Aragón, quien me complace comentarles que el día de ayer fue objeto de un homenaje con un video en la unidad Azcapotzalco. Pero el cartero a veces llama dos veces y en 2014 Emilio Sordo me pidió acompañarlo como secretario de Lerma. Me lo ofreció cuando todavía no era rector, pero finalmente esto ocurrió, el compromiso inicial era por un año y ya saben, me quedé ocho. Esto fue suficiente para que el Cruz Azul ganara el campeonato de la liga mexicana en 2021, con lo cual se rompió una maldición de 24 años, se cumplió mi profecía y se llevó una merecida alegría a mi respetado Felipe Díaz Flores, no sé si está presente, decano de los choferes de la universidad. Desde ese momento he estado más que listo para dejar el puesto. Aprovecho para dedicarle un fuerte abrazo a Rodrigo, a la licenciada Gabriela Rosas, con quien llevo trabajando de manera intermitente pero 25 años, y a todo el personal de la oficina de la abogacía general. No es el momento de rendir cuenta de todo lo que pasó y todas las que pasamos en estos ocho años, y bueno, y los cuatro que estuve en Azcapotzalco y los 15 que estuvo como secretario académico. Este es un mensaje de despedida, no un informe de actividades. Ahí están los informes de actividades. Pero sí quiero reconocer a las personas con las que estuve trabajando, sobre todo por la experiencia que me aportaron y por el afecto que cultivamos. En primer lugar, a quienes han sido mis jefas y jefes. Y voy a empezar por la doctora Marisela Mover, el doctor Mario Romero, el maestro Eduardo Campero, el maestro José Ángel Rocha, y por breve tiempo el doctor Emilio Sordo, directora y directores de Sevillas Capozalco durante mi larga gestión como secretario académico. Por cierto, mi amigo Eduardo Campero estaba muy entusiasmado con venir a este evento, pero no pudo hacerlo por un problema familiar. Eduardo, ya te dije que para mí estás presente, ojalá puedas escuchar la grabación de esta sesión y que se resuelva todo pronto. Sigue la maestra Paloma Ibáñez, la primera que se atrevió a invitarme como secretario de unidad. Paloma y yo nos habíamos conocido, sobre todo en la huelga de 2008. No sé que me habrá encontrado, pero lo cierto es que al año siguiente me pidió que la secundara en su gestión como rectora. De nuevo Emilio Sordo. Lo mejor recuerdo de él es que para él nunca había malas noticias. Pasamos muchas situaciones difíciles y cada vez que las abordamos él siempre se encontraba el lado positivo. No sé cómo, pero lograba que yo saliera de su oficina con una sonrisa. Finalmente llegó otro gran académico, Mariano García Garibay, con quien logramos una sinergia virtuosa en estos últimos cuatro años, marcados por tanto desafío, y cultivamos una sincera amistad. Espero haber estado a la altura de las expectativas de todas ellas y ellos. Quiero reconocer también la labor de las directoras y directores con los que me ha tocado interactuar en Lerma. Los doctores y doctoras Gabriel Soto y Edgar López de CBI, Rina González y Gustavo Pachico de CBS, Pablo Castro y Mónica Benítez de CSH. Siempre llegamos a buenos acuerdos porque siempre pusimos por delante de la universidad y cuando el propósito es común siempre hay manera de encontrar el camino. La junta de secretarios OJUSE es otro espacio que recordaré porque ha sido la caja de resonancia de los múltiples problemas y retos que tuvo que afrontar la institución en todos estos años. Conocí a gente muy talentosa y valiosa en este grupo. Recuerdo cuando al principio de la pandemia el entonces secretario general José Antonio de los Reyes nos invitó a una reunión en su sala de juntas en una hermosa mañana de domingo para tratar de entender el drama que se avecinaba y tomar acciones en consecuencia. Gracias Toño, Norma Rondero, Angélica Buendía, Yadira Zavala, Gerardo Clos, Juan José Ambriz y también a quienes estuvieron antes. Voy a mencionar a los que están presentes. Lourdes Delgado, Verónica Arroyo, quien junto con nuestra actual secretaria general comparte la experiencia de haber sido secretaria de unidad y rector en funciones durante mucho tiempo. Mauricio Sales y por supuesto Silví Turpín, mi gran amiga, no coincidimos en la junta porque yo vine a sustituirla a ella, pero también ha participado de este espacio. Gracias por regalarme este espacio a todas y a todos. Les comento una noticia. En algo que algún momento en 2017 la junta de secretarios fue un club de tobi. Hoy me complace decirles que a partir del viernes pasado hay mayoría de mujeres, por primera vez en la historia de la UAN. Un reconocimiento especial es para el personal de la Secretaría de Unidad. Me refiero a las coordinadoras, coordinadores, jefes y jefas de las secciones y de las oficinas, personal de confianza y de base en general. A lo largo de estos años hemos logrado conformar un equipo de trabajo responsable y comprometido. Inclusive en fecha reciente estuvimos a punto de levantar un equipo de béisbol, ¿verdad? No puedo mencionar a todos porque sería muy largo, pero con el perdón de los demás voy a mencionar a las personas titulares de las coordinaciones y oficinas. Empezando por las damas quiero reconocer el trabajo de Angélica Chávez, quien fue mucho más que un asistente. Fue mi jefa de gabinete, consejera y paño de lágrimas en ocasiones. Luz Colín y Elide Cardeña, dos mujeres enérgicas, con gran liderazgo, muy enfocadas al orden y a la rectitud. Se entiende, ¿no? Blanca Chimal, quien tiene a su cargo ella sola, apoyar al rector y a la secretaria en el cada vez más complejo trabajo del consejo académico. Darío Solano, el otro ingeniero Darío, de quien extrañaré sus mensajes trasnochados. Estimado ingeniero, le comunico que a las dos de la mañana se restableció el servicio de internet en la unidad. Procedemos a retirarnos. Guillermo Ibarra, responsable de tantos y tan importantes servicios, siempre presente, casi ubico. Jesús Osejo, el coordinador multicachucha, porque además es asesor laboral y representante en comisiones mixtas, generales y locales. Gustavo Mejía, quien dibujó varias veces la planta física que hoy tenemos y ha estado siempre vigilante de su crecimiento. Y Víctor Torres, siempre iluminándonos con consejos sabios y oportunos. Este equipo de personas y quienes colaboran con ellos me han hecho sentir en varias ocasiones como un general que gana una batalla con inferioridad numérica. La historia clásica recuerda como ejemplo emblemático a Alejandro Magno, quien ganó tres batallas decisivas al gran rey de Persia con un ejército muy inferior en número. Con él me identifico, a pesar de que el gran rey de Persia se llamaba Darío. Con estricta justicia tendría que mencionar a mucha gente de la rectoría de unidad, de las divisiones y de otras instancias, con quienes he interactuado en estos ocho años, incluyendo los jefes y jefas de departamento, secretaria y secretarios académicos, coordinadoras y coordinadores. A riesgo de ser injusto, permítame dar el nombre de cinco personas con las que he trabajado en situaciones ordinarias y extraordinarias, con quienes he compartido alegrías y sin sabores y de quienes he aprendido mucho. Voy a empezar con los maestros Apolo González y Juan Carlos Rodríguez y la licenciada Grisela Ojeda. A ellas y a ellos les digo que independientemente de su ascripción y con el perdón de sus jefes y jefas son parte de mi equipo. Las otras dos personas son las doctoras Blanca Silva y Raquel Huereca. Con ambas he tenido la fortuna de trabajar. Ambas representan dignamente dos campos de trabajo relevantes en estos tiempos, respectivamente tecnologías aplicadas a la educación y perspectiva de género. Que no son otra cosa que la lucha por el bienestar de la sociedad y por la justicia. A Blanca la conozco desde que era encargada del centro de cómputo del departamento de sistemas en Azcapotzalco, al que íbamos las y los profesores de toda la división a trabajar con Chirraite, D-Base 3 Plus, Lotus 1-2-3 y a programar en Pascal. ¿Qué tiempos aquellos? Blanca. Con Raquel participamos en la obligada a Jolotl, junto con un grupo de entusiastas de alumnas y alumnos. Recuerdo que fuimos a trabajar en demolición en el municipio de Ocuilan, después del tristemente recordado terremoto de 2017. Carla Peltz y Rurik List lamentaron la pérdida de un ajolote en aquellos días, por eso la placa conmemorativa que está en el comedor tiene una imagen de este anfibio, que es parte del orgullo local. A las profesoras y profesoras de esta joven unidad quiero decirles que para mí fue un placer y un honor trabajar con ustedes. Todos sabemos que ganaron su espacio en la unidad enfrentando una ardua competencia. Merecen la responsabilidad que ocupan y en ustedes está el futuro. Sabemos que trabajar con jóvenes no nos hace jóvenes, pero yo sí me sentí rejuvenecido. Al alumnado quiero decirles que el prestigio de la UAM radica en parte, es cierto, en la fortaleza y la producción de sus académicos, pero lo más importante es que sean ustedes quienes hablen por ella. Es el desempeño y calidad de las y los egresados la mejor carta de presentación de la universidad. Como decía Antonio Machado, dejar que hiciera mi verso como deja el capitán la espada, famosa por la vano vivir que la brandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Mi mensaje para el personal administrativo sindicalizado es reconocer que, en las reuniones de agenda laboral con el grupo interno coordinador HIC, nos hemos tratado siempre con respeto. Nuestro diálogo fue vehemente y hasta ríspido en ocasiones, pero siempre respetuoso y sincero, y con esto quiere decir que hemos hablado con la verdad. Señor Miguel, señor Arturo, señora Guadalupe, por mencionar a quienes fueron mis contrapartes desde el HIC, estoy seguro que cuando nos volvamos a ver, siempre tendremos una mano amiga que estrechar. Estanía mucho a quien fuera mi secretaria, Dulce Teizar, por ahí está, a quien le digo públicamente algo que muchas veces le dije en privado. Usted podría cebarle mate a Carlos Gardel y al siempre dinámico Francisco Sosa Moncada, más conocido como Paco, con quien experimentamos todas las formas posibles de transitar de Lerma al norte de la Ciudad de México. Estoy seguro que van a prodigar a la doctora Alma la misma lealtad que le brindaron a este servidor. Recordaré siempre el afecto con quien fui tratado por todas y todos ustedes. Cuando escuche querido Darío, por ejemplo, será inevitable ver la imagen de mi amiga Mónica Benítez, quien siempre se dijo a mí con este apelativo. Rina González, Blanca Silva, Patricia Garzcón, otras personas que siempre me trataron con gran afecto. Todas y todos están en mi corazón. Desde hace pocos días, la responsabilidad de la Secretaría de Unidad recae en la doctora Alma Patricia de León Calderón. Respiré aliviado cuando supe su designación. Alma representa una nueva generación en las autoridades de la UAM, profesora joven con gran fortaleza académica, digna exponente del perfil del profesorado de Lerma, unidad a la que está adscrita desde el inicio de su carrera en la institución. No dudo que hará una gestión exitosa y de que contará con el apoyo y la experiencia de toda la comunidad. Por mi parte, regresaré a mis actividades en el Departamento de Energía de la División de Sevilla y Capozalco. Y quisiera mencionar la presencia de algunas personas de esta unidad que me han hecho el favor de venir. La contadora Rocío Cortés, decana de las coordinadoras de la universidad. El doctor Rafael Escarela. Rafael, hace ocho años cuando diste tu discurso de despedida, como jefe de departamento, me miraste a los ojos y me llamaste amigo. Ahora te lo devuelvo. Quiero mencionar también a algunas personas de Rectoría General, a quienes no he mencionado antes, Joaquín Flores, Francisco Maldonado. Siempre un gran referente de cuántos problemas nos habrá sacado Francisco y Mariana Piña. ¿Qué puedo decir de Gabriel Soto Cortés? Tenemos una larga historia en común. Desde que fui, fue mi alumno de hidráulica, con prolongadas pausas, pero el trabajo siempre nos vuelve a juntar. Seguramente el periodo más productivo y yo diría el más épico de esta relación fue cuando nos hicimos cargo de varios proyectos con Pemex refinación para cursos de diplomado y de educación continua y proyectos de ingeniería. Tenemos tantas anécdotas de esa época, pero obviamente no las puedo contar ahora por el tiempo. Gabriel sabe que esto no es una nueva separación, tal vez sea un nuevo reencuentro. Y en todo caso seguiremos cultivando la amistad que nos profesamos y nos merecemos. Quiero saludar la presencia de mi familia, mi esposa Guille, mi hija Claudia, mi hijo Armando y mi llano León, y también de mi hija Aranza, que nos está viendo desde Londres, mi hermana Silvia desde Buenos Aires, y mi hermana Patricia desde la Alcaldía Benito Juárez. Aranza acaba de concluir con éxito su maestría en finanzas. De nueva cuenta, felicitaciones Aranza. Mi esposa Guille y yo llegamos a la Ciudad de México hace 37 años. Y desde entonces nos dedicamos a construir una familia ladrillo por ladrillo. De mi esposa siempre admirado su energía, su fortaleza, su inteligencia y su serenidad para afrontar situaciones difíciles. También su paciencia. Guille, en este momento, no sé si agradecer la paciencia que me tuviste todos estos años por mis continuas ausencias. Hola, que me vas a tener de ahora en adelante por pasar tanto tiempo dando lata en la casa. En cualquier caso seguiremos trabajando y cosechando. Con respecto a mis hijas e hijos, quiero contarles una anécdota. Hace unos años les leí un problema, un poema, no un problema, de Víctor Hugo. El célebre escritor francés, padre de esa obra gigantesca de la literatura que es Los Miserables. Ellas y él se quedaron muy impresionados con el poema. A tal punto que en una ocasión, mientras estábamos desayunando en la Marquesa, muy cerca de aquí, como saben, hicieron la promesa de tatuarse un verso del mismo en alguna parte de su piel. Y lo cumplieron. El verso empezaba diciendo en su original en francés, «Chacache a son plaisir et sa doula». Estoy seguro de que mi hijo Armando aquí presenta con mucho gusto de si quitará su camisa si quieren comprobarlo. Pero hay una segunda anécdota que se relaciona con lo mismo. Y es que hace diez años, casi con exactitud, diez años, mi amigo Gabriel Soto sufrió un pequeño revés en sus aspiraciones para servir como órgano personal en la UAM. Entonces le leí, en presencia de algunas sumistades, Lourdes Delgado y Gustavo Mejía. ¿Dónde estás, Gustavo? Estaban presentes. Le leí este poema que se llama, por cierto, Te Deseo. No pude llegar al final porque se me quebró la voz, así que te lo debo, Gabriel, y lo haré ahorita de nueva cuenta para ti y para todas y todos ustedes. Pero quiero aclararles que lo hago con mucha humildad porque no soy quien para dar consejos. En todo caso, déjese aconsejar por el genio de Víctor Hugo. Te deseo primero que ames y que amando también seas amado. Y que de no ser así, seas breve en olvidar. Y que después de olvidar, no guardes rencores. Deseo, pues, que no sea así, pero si es, sepa ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigos y que incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles. Y que por lo menos haya uno en quien confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo que tengas también enemigos. Ni muchos ni pocos, en la medida exacta. Para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas. Y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo. Para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, mas no insustituible. Y que en los momentos malos, cuando no te quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente, te deseo que seas tolerante. No con los que se equivocan poco, porque eso es fácil. Sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente. Y que haciendo buen uso de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven, no madures demasiado deprisa. Y que ya maduro no insistas en rejuvenecer. Y que siendo viejo no te dediques al desespero, porque cada edad tiene su placer y su dolor. Y es necesario dejar que fluyan entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste, no todo el año si ni apenas un día. Pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es sosa y que la risa constante es malsana. Te deseo que descubras con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo que existen y que te rodean, seres oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices. Te deseo que acarices un perro, que alimentes un pájaro, y que oigas a un jilguero erguer triunfante su canto matinal, porque entonces te sentirás bien por nada. Te deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y que la acompañes en su crecimiento, para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Te deseo también que tengas dinero, porque es necesario ser práctico, y que por lo menos una vez al año pongas un poco de ese dinero delante tuyo y digas, esto es mío. Nada más para que quede claro quién es el dueño de quién. Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero que si muere alguno puedas llorar sin lamentarte y sin sufrir, y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin que tengas una buena mujer o un buen hombre, mañana y al día siguiente, y que cuando estén exhaustos y sombrientes, hablen sobre amor para recomenzar. Querido Gabriel, querida Alma, queridas y queridos amigos, si todas estas cosas llegaran a pasarles, no tengo nada más que desearles. Muchas gracias. Aplausos. ¡Gracias! 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 Estamos muy contentos de recibirlos en esta unidad, esta es su casa y quiero avanzar rápidamente al mensaje porque creo que tenemos que escuchar a la doctora Alma, es muy importante seguramente lo que nos tiene que decir y dar ese espacio y reservar este tiempo que tenemos para que ella nos platique. Y digo que Darío me robó la mitad del mensaje que iba a dar porque quiero platicarles una historia realmente en dos partes, el momento de Darío y el momento de Alma, dos historias que vale la pena contar y que probablemente parte de la historia no conocen, alguna ya la mencionó el ingeniero Darío. Yo fui alumno de Darío en hidráulica, ¿hace cuántos años Darío? 90 años, 30 años, no sé cuántos, lo conozco más que el tiempo que tengo de conocer a mi esposa por ejemplo y eso es mucho, y eso es mucho. Bueno, fui alumno efectivamente de los cursos de hidráulica, de hecho quise hacer con Darío proyecto terminal, ¿te acuerdas? En esta historia también hay villanos, ¿no? El comité de estudios de la licenciatura que cursaba dijo que ese tema no era apropiado. Pero como toda historia tiene final feliz, perdimos una batalla pero no perdimos la guerra, al final inspirado en mi maestro estudié hidráulica, me especialicé en hidráulica y a eso me dedico hasta la fecha. Y efectivamente pasaron 10 años después de esa época de estudiante de licenciatura y por azares del destino, nunca se explica cómo ocurren las cosas, pero regreso a trabajar a Escapuzal, 10 años después y me encuentro a Darío, mi maestro. Pero resulta que ya no éramos alumno profesor, sino ahora éramos trabajadores de la universidad, descubrí ahí mi vocación docente, hicimos trabajo de investigación juntos y nos convertimos en socios, haciendo trabajo de consultoría y ejerciendo la profesión con petróleos mexicanos durante prácticamente 8 años. Le pregunto a Darío porque Darío tiene una memoria, ustedes saben, espectacular. Hay que tener miedo de ese libro de memorias o hay que estar listos para comprarlo en cuanto salga porque van a haber cosas ahí muy interesantes. Bueno, pues estuvimos trabajando durante 8 años, la verdad es que fue una experiencia fabulosa para mí, ahí conocí a su familia. Ahora que veo a Armando, a Claudia, a Guille, pues noto cómo pasa a prisa el tiempo. Armando, recuerdo alguna vez que se estaba planeando su festejo de cumpleaños y Darío me pidió, yo estaba de viaje, me pidió que le trajera una playera. Y no pude medir la talla de Armando y a lo mejor apenas ahora le queda esa playera que traje en aquel momento. Fue un momento muy interesante. Y cuando los años pasaron en Azcapuzalco y tuve oportunidad de tomar algún puesto administrativo, tuve alguna responsabilidad administrativa, quien me dio la guía y la pauta para hacer las cosas fue el ingeniero Darío. Como muchos aquí, seguro. Muchos de los que están aquí han pasado por esa escuela, no de la hidráulica, sino de la administración universitaria. Así que te agradecemos infinitamente Darío por compartir con nosotros tu conocimiento y experiencia. Muchas gracias. Y ahora, la segunda parte de la historia. Yo también, como comenta el ingeniero Darío, considero que hay un cambio abismal de nuestra unidad de 2009, de cuando se creó a la fecha. Yo puedo atestiguar, obviamente, desde que llegué. Yo llegué en 2014 y observo que siempre ha habido una evolución positiva, un cambio positivo. Entre muchas cosas que se han construido físicas, también se ha construido identidad. Los trabajadores que estamos aquí, presentes, nos sentimos parte de un equipo. Se han preparado nuevos cuadros académico-administrativos, que con su trabajo y la camiseta bien puesta, aportan cotidianamente al desarrollo institucional. Cuando comencé la tarea de buscar un aliado para la conducción de la unidad, encontré varios candidatos posibles. Ellos y ellas, investigadores jóvenes con extraordinaria habilitación, experiencia, compromiso e institucionalidad. La doctora Alma Patricia es ejemplo de estas cualidades en una sola persona. Invité a la doctora Alma Patricia de León Calderón a ocupar el cargo de secretaria de unidad por su capacidad. Por supuesto, no hay otra. Pero además, porque veo en ella a una persona reflexiva que transmite tranquilidad e inspira confianza. Al mismo tiempo, cuando las situaciones son complicadas y lo ameritan, he visto a la doctora de León Calderón tomar decisiones y acciones decididas. Como lo he comentado en otros momentos, doctora, yo aprecio que hayas aceptado esta posición tan trascendente y que nos podamos unir y trabajar en equipo por nuestra institución y por nuestro país. Así que, éxito, doctora Alma, a todos los presentes te respaldamos y te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gabriel Soto Cortés. Y a continuación, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia tomará protesta de la doctora Alma Patricia de León Calderón. Respetuosamente solicitamos a los presentes ponerse de pie. ¿Protesta usted, doctora Alma Patricia de León Calderón, cumplir con las obligaciones que como secretaria de la unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana le impone la ley orgánica y demás legislación de esta casa abierta al tiempo y velar siempre porque se respeten los derechos de la institución y por su constante progreso? Sí, protesta. Si así lo hiciere usted, que la universidad y la nación se lo premien, si no, que se lo demanden. Enhorabuena. Pueden tomar asiento. Ahora escucharemos el mensaje que nos dirigirá la doctora Alma Patricia de León Calderón, actual secretaria de esta unidad. Muy buenas tardes. Saludo cordialmente al doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general. A la doctora Norma Rondero López, secretaria general. Al doctor Gabriel Soto Cortés, rector de la unidad. Al ingeniero Darío Eduardo Huaycochea Guglielmi, secretario de la unidad saliente. A las directoras y director de división. La doctora Mónica Francisca Benítez Dávila. Espero que te recuperes pronto, Moni. A la doctora Rafaela Blanca Silva López. Y al doctor Gustavo Pacheco López. Saludo también con agrado a la doctora Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos, ex-rectora de la unidad Azcapotzalco. Saludo con mucho aprecio a las secretarias y secretario de las unidades de Azcapotzalco, Xochimilco y Coajimalpa que nos acompañan. En representación de los rectores. A nuestro abogado general. A los distinguidos funcionarios de la rectoría. De la misma manera, saludo con respeto a los ex-rectores de la unidad Lerma. A las autoridades del municipio de Lerma. A las personas titulares de jefaturas de departamento. Directores, directoras que nos visitan. Y en general, a todas las personas integrantes de nuestra comunidad universitaria. Desde luego, aprovecho para saludar a familiares, amistades. Y a todas las personas que nos acompañan por las diferentes redes sociales. Quisiera iniciar mi intervención agradeciendo al doctor Gabriel Soto Cortés por su amable invitación para formar parte de su equipo durante su gestión como rector. Estoy consciente de la gran responsabilidad que el cargo implica. Sé que es un gran voto de confianza que ha puesto en mi persona. Tenga la certeza, doctor Gabriel, que asumo el encargo con mucho entusiasmo, pero también con un enorme compromiso para trabajar en pos del bien de nuestra comunidad. Refrendando su idea de que la comunidad es el principio y el fin. La comunidad es el motivo y la motivación. También quiero agradecer a todos los colegas, alumnos y alumnas, exalumnos, exalumnas, órganos personales, trabajadoras, trabajadores, personal administrativo, amistades y a mi familia, que desde que se dio la notificación del encargo, me han manifestado su apoyo y la intención de colaboración para el logro de los objetivos que se ha propuesto esta gestión. Asimismo, me uno al reconocimiento al ingeniero Darío Huaycochea. Sin duda, ser quien lo preceda representa un gran reto profesional y personal. El ingeniero Darío, sabedor de las implicaciones del encargo y como un hombre profundamente institucional y con un verdadero cariño a nuestra universidad, ha hecho que esta transición sea tersa y transparente y ha tenido una enorme disposición para que la unidad Lerma continúe con normalidad sus procesos y actividades esenciales por el cambio de gestión. Muchas gracias, doctor Darío. Creo firmemente que las instituciones de educación pública son espacios en donde no solo se generan y se transmiten conocimientos, son herramientas que posibilitan la movilidad social e impactan las realidades de nuestro país. Por ello, considero que a casi 50 años de la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana es necesario repensar qué significa la UAM en el contexto actual. ¿Cuál es el impacto que queremos tener en las próximas décadas? ¿Cómo queremos ser reconocidos? ¿Cuál es la visión que queremos construir y cómo podemos tener una mayor incidencia social? Estas preocupaciones son la esencia del proyecto encabezado por el doctor Gabriel Soto Cortés, al cual me sumo con gran motivación. En primer lugar, la visión de futuro de nuestra universidad que se estará impulsando en los próximos años contempla el desarrollo de la unidad Lerma como un campus universitario sustentable, que será capaz de coexistir en armonía con su entorno gracias al desarrollo de una profunda conciencia medioambiental en toda la comunidad, así como del desarrollo de infraestructura estratégica. Nuestro futuro también implicará la preocupación del bienestar de la comunidad a partir de principios fundamentales como la tolerancia, solidaridad, libertad e igualdad. Para ello, se realizará el máximo esfuerzo para la creación de espacios libres de todo tipo de violencia en los que se escuchen con respeto las voces diversas de todas las personas integrantes en esta gran comunidad en igualdad de condiciones. Nuestra fortaleza depende de las capacidades que tengamos de construir un proyecto conjunto a partir de la gran riqueza de visiones e ideas distintas que existen en nuestra unidad. Otro pilar sumamente importante será la incorporación cada vez más intensa de la tecnología en nuestros procesos académicos, organizacionales, así como en la docencia. Nuestra universidad no puede mantenerse ajena a las grandes transformaciones tecnológicas ni a los potenciales beneficios que éstas pueden generar. Para ello, será crucial fomentar un uso estratégico, ético e integral de todas las herramientas que puedan contribuir a la excelencia de todas nuestras actividades. Para consolidar la universidad que todos queremos, será necesario un compromiso sólido de toda la comunidad. Como lo ha dicho el doctor Soto, esta gran institución requiere de la labor de todas las personas que la integramos. En ese sentido, aprovecho para mandar un mensaje a todas las personas que trabajan en la Secretaría de la Unidad para pedirles que hagan suyo el proyecto que se realizará para la unidad Lerma no solo como una obligación, sino como una responsabilidad social. Las universidades públicas, como cualquier otra instancia que se financia con recursos de la sociedad, deben realizar ejercicios recurrentes de rendición de cuentas. Mi compromiso será seguir desarrollando, como hasta ahora, las tareas de la Secretaría de Unidad con total apego a los principios de transparencia, rendición de cuentas e impecable apego a la normatividad. Es un honor formar parte de esta casa. Una casa abierta al tiempo, que se mantiene en constante movimiento al ritmo de las transformaciones de nuestra vibrante sociedad, manteniendo siempre su compromiso con la producción de conocimiento científico que esté al alcance de todos. Colegas, hagamos uso de toda nuestra energía, pasión e inteligencia para seguir haciendo de nuestra universidad un faro que ilumine el camino hacia una mejor patria. Gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Alma Patricia de León Calderón por su mensaje. Antes de concluir, le queremos desear lo mejor al ingeniero Darío Guaycochea Guglielmi la confianza que tuvo en todo el equipo durante esta gestión y le queremos desear lo mejor en esta nueva etapa que regresa a la docencia y a la investigación. Ingeniero, gracias. En nombre del Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma reitera el agradecimiento a los asistentes y a quienes nos acompañan vía remota por su presencia durante la toma de protesta de la doctora Alma Patricia de León Calderón quien a partir del 15 de julio del 2022 funge como secretaria de la Unidad Lerma de esta Casa Abierta al Tiempo. Con esto concluye esta ceremonia de toma de protesta. Muchas gracias a todos los miembros de este presidium y a todos los que nos han acompañado. No se retiren. Han preparado un brindis para todos ustedes. Esperemos que lo disfruten. Universidad Autónoma Metropolitana Casa Abierta al Tiempo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video